Tenemos la oportunidad de estar acá y nada, para charlar más que nada de todo, de lo que son los niños, lo que son los trabajos de entrenadores, los padres, un poco desarrollar todo lo que es el deporte madre de nuestro país, como es el fútbol, pero también un deporte en general. Hablar de la importancia que representa el deporte a los chicos, a su crecimiento y a lo que puede llegar también a ser parte de la vida de cada uno. Ese es un problema grande, es un problema grande en el cual primero la diversión de los chicos es fundamental, pero no la presión que puede llegar a ejercer la parte de la familia. Yo creo que todos quieren tener al Messi, todos quieren en su momento salvarse con una manera de decir y cambiar los roles. Yo creo que el padre de familia es el padre de familia y no tendría que ser el chico el que después salve a la familia. Yo creo que si el chico está en pleno desarrollo, más que nada que todavía no se sabe si va a seguir jugando el fútbol, capaz que después de los 12, 13, 14 se dedique a otro deporte, no específicamente el fútbol. Pero también hay que dar una idea global, por eso al principio hablé de la charla también a los padres, para que no haya esa confusión que lleve a un chico, yo he visto chicos que a los 12 años por la presión de los padres ha dejado de hacer deporte, porque si no mi papá me dice esto. O sea, también es importante el rol de la familia que ocupa detrás del niño para que pueda desarrollar un buen deporte y después sí, cada uno elige. Mi hijo recién ahora, después que terminó la secundaria, me dijo me quiero dedicar al fútbol, tuve una charla grande de él para que sepa realmente lo que es el fútbol, no es todo color de rosa. Así todo decidió y él es jugador de fútbol el día de hoy, bueno, lo acompaño, lo acompaño, no exijo nada, él tiene que hacer su carrera, yo ya hice la mía. En mi carrera cortita mi papá juega a las bochas, o sea que nada que ver con mi deporte, mi mamá, mis hermanos juegan en la isla, o sea, no sé a qué salir jugador de fútbol, pero me gustó el fútbol, nadie me impuso nada, solo me acompañaban, me dejaban que me divierta y eso es un poco lo que uno quiere transmitir. Sí, sí, yo salí del barrio, yo no hice divisiones inferiores, yo no tuve esa oportunidad que tienen los de Buenos Aires u otros chicos, yo nací de los potreros, nací de los campeonatos barrio, nací de los campeonatos nocturnos, desde mi colegio fundamos el club porque era un grupo muy lindo y no querían romperlo y se creó Naranja Junior que al día de hoy sigue existiendo y de ahí me fui recién a Villa Dálmina a los 16 años que me vieron en nocturno, o sea que lo mío salió todo prácticamente del potrero y es lo que hay que mantener vivo en los barrios, yo creo que es lindo las escuelitas, es lindo el sintético, pero es lindo el rasparse también, es lindo el olor a tierra, ensuciarte, es otra convivencia, otra convivencia completamente distinta y que a veces sale mucho de ahí. Bueno, Pepe, recordamos un poco que estás haciendo en la actualidad, si estás en la charla... En la actualidad tuve, hasta marzo estuve en Cerro Montevideo dirigiendo, yo hace 14 años que dirijo, siempre afuera, nunca me tocó la oportunidad de dirigir en Argentina y ahora estoy con Boca, ligado a Boca por intermedio de las Peñas, por intermedio de los Boca River por interior y después esto es algo personal, desde las charlas, las clínicas empecé hace poco tiempo, me lo sugirieron, me gustó, me gusta contar un poco mi trayectoria y también un poco mi experiencia a lo largo de toda mi carrera, que obviamente puede llegar a estar bien y después otra visión que yo tengo del fútbol, más que nada. Siempre estarán, no sé si algún día la dije, pero siempre, siempre, eso es lo más lindo que uno tiene, mantener la ilusión, por más que sigan pasando los años, estuve en su principio en Ternas, en su momento cuando apenas dejé, pero después ya uno va pensando otras cosas, va dejando de lado, obviamente todos, 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 y te digo todos, quieren dirigir a Boca, pero bueno, después le toca a algunos. Sí, primero es algo muy lindo, creo que no se va a volver a dar esta oportunidad, disputar un torneo tan importante como es la Copa Libertadores, justo los dos equipos más grandes de Argentina, en el cual se ha comprado mucho el paquete a todos, o sea, se va a ver en todo el mundo prácticamente. Es algo lindo, hay que disfrutarlo en todo aspecto, tienen que disfrutar los jugadores, lo tienen que disfrutar los hinchas, los directivos, todos, todos los que amamos del fútbol y tomarlo como eso, ¿no? Sabemos que va a haber al final de esto un ganador y un perdedor. ¿Quién? Dios dirá, pero lo importante es que realmente demos un ejemplo al mundo, que se puede jugar un partido de la altura de Boca-River sin generar violencia. ¿Se puede disfrutar de estos partidos? No, lo disfruta la gente. Claro. Y va a disfrutar el que gana. Si no va a ser un año duro, para el que pierda, va a ser un año duro. Pero bueno, es así, es la ley del fútbol, es esto, es el folclore nuestro que tenemos, y bueno, por eso cada uno de su equipo dejarán todo para tratar de River recuperarla y Boca de volver a tenerla. ¡Gracias!